Llega la madrugada Miras la puerta abierta Tienes que cerrarla antes que me vaya Las horas se disfrazan Cargando mis entrañas Sirvo para tus ojos de mañana Los días de mis días Tienen las manos raras El color de tus labios las pintaron Mientras las esperanzas Enumbran la llegada Más cuando llegues darte aquel abrazo Te vuelvo a despertar Soñándote con un sol Te vuelvo a desnudar Soñándote con un flor Voy a abrir Tu sombra y luz Que no llegue más Que en donde estás tú Más cuando llegue más Más cuando llegue más Más cuando llegue más Más cuando llegue más Llega la madrugada, espejo de la vida, reflejando tu cuerpo en el espacio. Lejos de la cordura, donde encontró la guía, vuelvo a encontrar el pulso de tus pasos. Los días de mis días, tienen las horas largas, la percepción del tiempo acorralado. Ensanchando el espacio, derramando distancias, para beber rocillo de tus labios. Te vuelvo a despertar, soñándote con sol. Te vuelvo a desnudar, soñándote con flor. Voy a abrir tu sombra en luz, que no llegue más que donde estás tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!